Hace 10 años, se creó un lugar especial en nuestro corazón para el lugar de Bocas. Aunque estábamos visitando a nuestros amigos americanos, pronto nos enamoramos de la gente nove de Bocas. Cada año, desde entonces, hemos regresado buscando formas especiales en que podríamos profundizar nuestras amistades y aprender maneras para ayudar al pueblo nove a mejorar su vida. Nos dijeron que una de las maneras más grandes en que podríamos ayudarles era con el agua potable. Sabemos que ustedes entienden la importancia que el agua potable tiene para cuidar una buena salud y el bienestar de sus familias. Los pozos de perforación y sistemas de captación de agua de lluvia son dos opciones que han ayudado a otras comunidades a mejorar su acceso al agua limpia. Si usted desea colaborar con nosotros, nos gustaría poner de nuestra parte y hombro a hombro podemos crear algunos cambios para mejorar la salud y facilitar el trabajo diario en su comunidad con un puente de agua limpia. Nos gustaría trabajar junto con ustedes y sus vecinos para instalar sistemas de captación de agua en los techos donde se pueda en toda la comunidad. Vamos a poner materiales, herramientas y una capacitación a cualquiera persona que quiera aprender y ayudar. Y si usted está dispuesto a ayudarnos a instalar los tubos que funcionan como zanjas de agua de lluvia en el techo de la casa de un vecino, entonces podemos ayudar a instalarlos en su propia casa. Para ayudar a la mayoría de las familias, este año comenzamos con la instalación de los tubos de captación en un solo lado del techo de una casa. Es verdad que puede captar más agua usando tubos de zanjas colectando el agua en los dos lados del techo, pero vamos a empezar en esa manera para que ustedes puedan hacer la prueba y averiguar cómo se funciona. Así que, si su familia se siente que es importante contar con el sistema de agua de lluvia instalado en ambos lados del techo, podemos prestar las herramientas necesarias para que ustedes mismos puedan instalar los tubos de drenaje que faltan en el otro lado del techo. Es posible que vamos a ser capaces de proporcionar con un descuento significativo los materiales extra que tendrían que conseguir para terminar el trabajo de la instalación y tener un sistema completo. Aparte de los tubos para colectar y guiar el agua de lluvia limpia que cae en el techo, el otro aspecto importante del sistema de captación es el tanque para almacenar o contener el agua. Para este año, solo seremos capaces de suministrar algunos cubos de 5 galones en cada casa. Ustedes pueden aumentar la capacidad para tener una reserva de agua potable recogida a través de conexiones a otros cubos o tanques más grandes si ya están disponibles. Esperamos que cuando regresemos el próximo año, vamos a ser capaces de conseguir y facilitar el acceso en la comunidad a algunos tanques de 55 galones o más grandes. También perforamos pozos con un aparato de mano. Dos personas caminan en un círculo. Agarrando el aparato y botando la tierra cuando se llena. Normalmente, encontramos agua a como 20 pies debajo de la tierra, pero seguimos excavando hasta 40 pies. Después, tomamos un tubo de plástico de PVC y cortamos ranuras para servir como un filtro que previene piedra y arena entrar en el pozo. Este tubo es insertado en el pozo y se agrega gravilla en el hueco alrededor del tubo para filtrar el agua más. Finalmente, sellamos la parte de arriba del pozo con una plancha de concreto para prevenir agua contaminada entrar. Se puede usar un balde en una cuerda para llevar el agua del pozo para arriba o instalar una bomba. Aunque el agua empieza con lodo al principio, después de algunas semanas de uso diario, el agua se aclara. ¡Gracias! ¡Gracias!